Cuando yo empecé a cantar bolero, era cuando me sentía, como se dice vulgarmente, mi salsa. Bueno, nací en Santiago de Cuba, el 4 de noviembre del año 27. Desde muy pequeño ya yo tenía eso en mi corazón de cantar y cantar y cantar porque viene herencia. Porque todos los domingos mi madre, mi abuela, mis tías me llevaban a la iglesia del Pastor País, o sea, el padre de Fran País y José País. Y allí, ella hacía un coro, un coro divino, un coro precioso. Más adelante, empecé a dar serenata con Pacho Alonso, los hermanos bravos. La orquesta de Pancho Portondo fue la gran orquesta de Mariano Mercerón y sus muchachos Piemienta, que se desintegró allá en México. Al poco tiempo regresó Mercerón de México y volvió a hacer su famosa orquesta aquella de Mercerón y sus muchachos Piemienta. Entonces habló conmigo, con Pacho Alonso y Alfonso Liceo como cantantes. Se enteró Mariano Mercerón de que Benny Morey estaba en La Habana y lo vino a buscar. Entonces éramos Benny Morey, Alfonso Liceo, Pacho Alonso y yo. Yo nunca había salido de Santiago de Cuba, hasta que Benny Morey habló conmigo para que yo viniera con él a La Habana para hacer la famosa banda gigante que hay. El primer viaje que hicimos a Haití, después fuimos a Medellín, Colombia. Ahí es cuando me van a hablar para entrar en el gran conjunto casino. Bueno, y entonces fui a pedirle a la autoridad de Benny Morey. Me dijo que sí, que ese era el mejor momento para yo surgir como solito, como canto. Porque al lado de él, era lógico, yo no iba a hacer estrellas. Bueno, pues paseé al conjunto casino, grabando mi primer número que fue Humo y Espuma y San Cocho Huesito. Posteriormente grabé Humo, Si No Eres Tú, Llanto de Luna, Que Será, Canción de Amor, Cada Noche y Que Paz, infinitas de números que en modéstia aparte fueron, la mayoría fueron hit. Cuando nosotros salimos a Panamá, ya llegando al aeropuerto de Tucumán, ya habiendo parado el avión, cuando íbamos a bajarnos, pues empezó a tocar una banda de música. Nosotros creíamos que como iba un general en el avión, que esa música era para recibir al general, y entonces esa música era para recibir a Fernandito Álvarez y a un aristocrático conjunto casino. Nos recibieron 14 carros Hillman convertibles para pasearnos por toda la ciudad. Tal fue la sorpresa que me llevé, que me emocioné tanto que hubo que darme alguna medicina para controlarme, porque todas las guaguas que ven en la ciudad de Panamá, ahí le dicen chivas a las guaguas. Tenían un título y luego una canción unía y mi cara pintada en todas las guaguas. Bueno, pues regresamos de Panamá. Mi anhelo a toda la vida era grabar con orquestas de violines, con muchas cuerdas, con arpas. Eso fue cuando grabé el primer número que fue Bájate de esa Nube, con arreglo del maestro Adolfo Guzmán y Ernesto Vorte. Bolero para mí es la vida, es mi vida. Y creo que con el bolero, pues, me siento bien yo y hago sentir bien a mi pueblo y a otros pueblos del mundo. ¡Gracias!